La receta que vamos a hacer hoy es un rico revuelto de espárragos y espinacas y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, un manojo de espárrago hermoso, 100 gramos de espinacas de estas pequeñas baby, 100 mililitros de leche, 3 huevos tamaño L, 50 gramos de queso gorgonzola, pimienta, puede ser blanca o negra, aceite de oliva suave 0,4, sal y un diente de ajo. Con estos ingredientes elaboraré un rico entrante. Empiezo por partir los espárragos y elaborar la receta. Voy partiendo las verduras, las pinacas, no es necesario, como son de las pequeñas, de partirlas mucho, como luego reducen el tamaño, se parten así en trozos grandes. Después de las pinacas parto los espárragos, les quito estas partes duras que se pueden aprovechar para que sopa o crema o algo y los parto. La parte gruesa de abajo la partiré así por la mitad y ya los voy partiendo. En trozos que no sean muy grandes, puesto que revuelto debe de ser así en trozos que esté bien para poder mezclarlo con todo. Estoy poniendo un poco de aceite como escasamente como a dos cucharadas nada más, puesto que luego el queso le da cremosidad y no es necesario que esté muy aceitoso. A mí me gusta empezar por sofreír las partes más duras, que es el espárragos. Le pongo un poco de sal y lo pongo al fuego para que se vaya ahogando a fuego más bien bajo. Pues cuando los espárragos se ven así ya pochados, incorporo el ajo partido para que deje el sabor bien en el aceite y lo sigo así rehogando. Incorporo la espinaja y ya lo rehogo con el resto del ingrediente. Incorporo la pimienta y sigo rehogando. Ya le va faltando poco. Mirad cómo han reducido, como había dicho las espinacas y qué contraste de sabores vamos a tener en esta receta. Pues cuando están las verduras bien rehogadas le incorporo los huevos. Los huevos me gusta ponerlos así sin batir y luego romperlos así en la sartén. Puesto que así luego al no estar batido, salen así en el revuelto trozos de sí partes con yemas amarillos y otras partes blancas. Mirad qué bien queda. Y ahora cuando haya cuajado el huevo pondré la leche y después el queso. incorporo la leche que puede ser entera o desnatada. Lo dejo hervir un par de minutos así con las verduras, con toda la mezcla. Ahora le bajaré el fuego. Esto le da mucha cremosidad. Pues cuando se ha evaporado casi como se ve en la leche incorporo el queso. El queso lo podéis cambiar cada uno por la clase que desee. Lo he troceado pero se pega. Voy a ponerla así al fuego abajo para que se derrita. Esto con un minuto más o menos será suficiente. Y enseguida ya está para apagar y emplatar. Pues yo tengo aquí para tomar este rico revuelto de espárragos y espinacas. Os aconsejo acompañarlo de pan tostado e incluso lo podéis preparar como tostar y coger un trozo de pan, tostarlo y ponerlo encima como si fueran unos canapés. Eso ya cada uno que lo adapte a su gusto personal. Yo doy por finalizada la receta. Espero y deseo que sea de vuestro agrado y me despido. Hasta el próximo vídeo y os mando un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! El próximo vídeo